¿Ustedes qué creen? Que se gaste más estando casado o separado. A pesar de que ya se anunció que Mauricio Ackman le había pedido el divorcio a Islind Erbez por diferencias irreconciliables, esta pareja compró una millonaria casa, a pesar ya de estar en trámites de divorcio. Entérate aquí de esta situación. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Recuerda que en cada video estamos saludando a muchísimas personas. No te olvides de pedirnos el tuyo, dejándonos aquí abajo en los comentarios, unas cuantas palabras que digan yo también quiero mi saludo. Y así al final del video estaremos mencionándolos. Ahora sí, empecemos. Como yo te lo comenté en un video pasado, a pesar de que en marzo de este año a Islind Erbez y Mauricio Ackman nos anunciaban que estaban separados, desde diciembre del 2019 está la demanda de divorcio por problemas irreconciliables. Pero ¿cuáles son esos problemas? Hasta la fecha nadie ha dicho nada. Precisamente como ya te lo había comentado, fue Mauricio Ackman el que solicitó el divorcio ante un juez de Los Ángeles. En este oficio se detalla que Mauricio Ackman solicitó la custodia compartida de su hija Kailani. Y de hecho ninguno de los dos pidió pensión alimenticia. Pero algo que llama muchísimo la atención en todo este proceso de divorcio, es que también salió a relucir una propiedad que la pareja compró junta apenas en marzo de este año, estando ellos ya separados. Déjame te platico que esta casa no es cualquier casa. Esta propiedad está ubicada en un exclusivo vecindario cerca de Hollywood, California, la cual se encuentra muy cerquita de donde vive Eugenio Derbez. Por si fuera poco, esta residencia está valorada en más de 2 millones de dólares. Esta cuenta con 4 habitaciones, 4 baños completos y nada más y nada menos que mil metros cuadrados. La casa anterior de la pareja fue vendida en un millón y medio de dólares, pero esto era antes de la separación. De hecho, una trabajadora de Bienes Raíces, entrevistada por el programa Suelta la Sopa, mencionó, Esta casa era hermosa, pero mucho más pequeña. Después de que se haya filtrado esta información de que la pareja o expareja compró esta casa, muchas especulaciones vienen a la mente. O sea, ya sabemos que la pareja sí está en súper buenos términos, pero a tal grado de comprarse una nueva casa y seguir viviendo juntos, a pesar de que ellos mismos habían dicho que Mauricio ya no estaba viviendo con ellas y estaba viendo a Kailani, un día sí, un día no. No hombre, y es que déjame te platico, déjame te cuento. Después de que se publicara que ya, de plano, no había marcha atrás y que Mauricio Ackman había pedido formalmente el divorcio de Eislin Derbez, tal parece que la primogénita de Eugenio Derbez ya se está preparando para comenzar una nueva vida. Justo cuando esta noticia del divorcio se empezó a difundir literalmente en todas partes, la actriz compartió una historia en su perfil de Instagram, la cual dirigía a uno de sus más recientes videos en la plataforma de YouTube. El video comparte un mensaje regenerador para quienes están comenzando con una nueva etapa en su vida, y es que Eislin describe el momento exacto en donde ella se encuentra ahora mismo, mencionando, sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Este video es sobre su podcast, llamado La Magia del Caos. Precisamente en esta emisión, la actriz entrevistó a Nilda Kiaravilio, la persona que según ella misma asegura, le ha cambiado su vida por completo. Nilda es una psicoterapeuta de relaciones de pareja, y a través de esta entrevista, ella comparte cómo se pueden transformar los sentimientos de incertidumbre e incomodidad, en la magia que terminará por dar un giro asombroso a la vida. En este capítulo también Eislin mencionó, estamos a la defensiva en todo, y entonces terminamos nunca escuchando realmente al otro, y el otro nunca se comunica, y nos vamos desconectando, desconectando, desconectando. Y vivimos en una casa donde nada más estamos dos fantasmas, donde nunca se comunican y no hay conexión. Esta charla coincide con el momento que Eislin está atravesando en su vida, y que de hecho puede servirle a muchas personas que probablemente puedan estar pasando por lo mismo. Definitivamente en esta relación todavía quedan muchas dudas, y esperemos que en algún momento tanto Eislin como Mauricio salgan a comentarlas. Mientras tanto nosotros seguiremos muy al pendiente de esta pareja, y así traerte las últimas noticias. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Tú por qué crees que hayan comprado esta casa juntos estando ya separados? ¿Cuál crees que haya sido el verdadero motivo de la separación entre Mauricio Ackman y Eislin Derbez? En este video le mandamos muchos besos y abrazos gigantescos a Astrid Monteluis, Regina Isabel Solís, María Marle Céspedes, Katy Amasifuen, Divina Lorenita, y Yurichi Mujica. Recuerda que si tú también quieres que te mandemos saludos, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios. Y así de fácil, así de sencillo, en el próximo video estaremos mandándote muchos besos y abrazos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook, dando click aquí, en seguir. Ya por fin es viernes, así que espero que estés teniendo un excelente inicio de fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.